Música Toma mis manos Como la suerte Nunca amado Hermoso es Cada momento Que me visita Y que me hace Su la verdad Quiero me lleve Más adentro Toma mis manos Como la suerte En tu amor Lleva a mi lugar Donde solo tú y yo Disfrutemos El momento Te amo Mi papá Yo dependo De tu amor Y yo sé que sin ti Me muero Me muero Yo me muero Y sin ti me muero Y yo me muero Y yo solo en cada momento Que me visita y me haces un arca Quiero que me lleve Quiero que me lleve Más adentro Toma mis manos No las huerte No las huerte Nunca amas Y llévame a lugar Donde solo tú y yo Disfrutemos Que disfrutemos Del momento Te amo Mi papá Yo dependo De tu amor Y sin ti yo sé Que muero Tú me viste Mi tormenta Te evitaste De la prueba Te llevaste Mi tristeza Me cambió La vida entera Me vistió Me vistió Me vistió Con ropa nueva Puso aceite En mi cabeza Me hizo Un lugar En tu mesa Como padre Te desea Tú me viste Mi tormenta Me libraste De la prueba Te llevaste Mi tristeza Me cambió La vida entera Me vistió Me vistió Con ropa nueva Puso aceite En mi cabeza Me hizo Un lugar En tu mesa Como padre Te desea Lleva Mi amor Lleva Mi amor Donde solo tú y yo Disfrutemos Disfrutemos El momento Te amo Mi amor Yo dependo De tu amor Y sin ti yo Sé que muero Nos vemos Mi amor Te amo Mi amor En tu mesa Gracias por ver el video.